...cantar dos canciones, y Marantona les va a decir los nombres de los integrantes. En la batería, está... En el piano, Daniel. En la guitarra, Mariana. En los violines, el sax. Javier y Nicolás. El bajo, Mariana. Nosotros vamos a tocar Color Esperanza. Nosotros somos The Big Bang. ¡Bravo! 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 de la casa de los hermosos y de la casa de los hermosos ¡Un abrazo!